¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Autopsia, el séptimo cadáver. Y bueno, la última vez nos habíamos quedado en que habíamos ido a una cueva extraña después de pasar por la oscuridad, el horror y... Y un laberinto de ratas, tácticamente. Que me sentí como una rata en ese lugar. No me estaba persiguiendo el monstruo. Y pues llegamos como en una... ¿Qué será? ¿Una cueva? ¿Una caverna? ¿Una mina? No sé. Bueno, mina no creo, porque ya estuvimos en una. Y bueno, pues nos encontramos a una canoa, un barco, como sea, un barquito chiquitito. Y pues necesitábamos encontrar madera, cosa que teníamos para arreglar el agujero y poder navegar. Y tal parece que necesito encontrar, creo que eran tres cristales. Entonces no puedo estar mucho tiempo en el agua, porque si no el monstruo me va a matar. Eso sí. Y pues bueno. Entonces sabemos dónde hay un cristal. Lo encontré la última vez en que estaba... Probando el barquito de a dónde nos llevaba y eso de nadar. Entonces pues... Pues vamos para allá, entonces... Y por eso tenías que durar como cinco mil años estando... Sí. Pero que tengo el presentimiento que ahorita dentro de unos minutos tal vez mi madre me llame. Me voy a ajustar el volumen a uno que yo pueda oír. En serio, necesito comprar un micrófono de escritorio. Que... Ese es el más cómodo que uno de... De conferencia. Por cierto, no vi que había más cómoda allá. Voy a checar... A ver si hay algo. No, no lo creo, nada. Nada. Nada, no va de nada. Y ahorita, te dejaste un montón de cosas súper importantes. Es este... Aceite para el mechero. Quién sabe qué más. Y uno va a estar así de chingada. Puedes usar este bote para navegar para la cueva. Pero tiene una aguja de semetería de agua por ahí. Para el bote, sí. Muchas hormigas. ¿O te he reparado? Bueno, si no me acuerdo. Había... Una... Una... Un cristalito cuando me sumergí. Me sumergí. Sumergí, sí. Sí. No, aún no. No. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible para que no me acrase el monstruo. Nada. Nada, pequeño. Vamos, solo voy por el cristal y vuelve a la canoa. El pero es... ¿Dónde voy a saber dónde buscar? Mira, aquí hay uno. Aquí está el azul. Añadir al inventario. Vuela. 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 Vale. 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 Creo que ya entendí. Creo que ya entendí. Me asustó. Me asustó. Salió de la nada el cabrón. Bueno, entonces, pues, pues, voy a hacer otra vez de reparar la canoa. Entonces, pues, pues, voy a cortar hasta ahí. Pues, tarda un poquitito. Bueno, pues, pues, esto ya tengo es aquí. Se me hace curioso porque aquí parece un borde totalmente diferente que ahí se acaba el agua. Oh, vale, 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 vale. Que esto es donde estaba nadando. Tengo por la parte de arriba. Me asustó. ¿En serio? ¿Qué fue eso? Si es lo que creo que es, entonces, el cristal debería estar aquí. Tierra el agua, sí. Sí, aquí está. Ay, hijos. ¿Cómo volvía? Ah, a lo mejor sí. Sí. ¡Woo! Tengo cristal. Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? ¿No puede tirar la canoa o así? No es como los tibudones. No es como los tibudones. No es como los tibudones. Veamos, veamos, pensemos. Un sitio. No veo que nada. Sí, que algo me estaba haciendo. No puedo alejarme mucho porque esa monstruosidad viene. Sí. No. No, no. Vale, vale, ya encontré uno Me voy a acercar un poco más Creo que me pasa un poquito Cristal verde, añadir en inventario Aquí tengo el presentimiento Que el otro cristal es un rojo Vale, ya tengo dos Voy a chequear por aquí No me ha dado buena espina ese sonido Pero ni modo Nada ¿Qué miedo? Estoy buggeada Si me dijiste así, pues ¿Qué me queda? Estoy buggeada ¿Qué hace mi barco ahí? Ah... Ah... ¿Kanoa? ¿Cómo que... ¿Qué haces ahí? No puede ser No puede ser así, pues... No puede ser así, pues... Ya puedo ver más No me gusta ese ruido No me gusta ese ruido Estoy tensa, lo juro Horriblemente tensa ¿Qué le tengo que ser... No puede estar No puede ser... Loco No pueden ver más Algunas portavas ... ¿Qué tenemos que estar Cuando nosotre Me vendamos whether Se Kom Ya en niño Te ¡Ajá! Sabía que estaría cerca de aquí Que estar púrpura Vale, no era rojo, era púrpura Nada, 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 nada Sí, sí, sí Vale Se supone Que son tres Vale, me tomó medio capítulo casi En estar buscándolo Obviamente cortaré cuando estaba haciéndome la estúpida Me siento a salvo y feliz Bajarse de la canoa Sí Estúpido camión La piedra más antigua Colocar cristales Colocar cristal azul Cristal colocado Colocar cristales Colocar cristal verde Y el púrpura Cristal colocado Bingo Espero que haya un guardón No llevo ni tres minutos Y ya Quiero guardar En realidad llevo 17 No, 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 no ¿Qué? ¿Qué se supone que haga? Vale Tengo miedo Quiero guardar No me quiero regresar todo el camino Saldré corriendo como una loca Sal Sal de la cueva Sal de la cueva Sal de la Sal de la cueva Que no te sigue Con una extraña razón Y usa esto Ok, Richard Respiremos Tú y yo Pensemos Lo más seguro Es que tengo que ir Por donde salió la bestia Porque me fui por el otro lado Y no había nada Entonces pues Respiremos Calmémonos Voy a tomar un traguito De Es hora Le va la presión Esto Muy bien, Richard ¿Listo? 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 En cuanto vengo La quietudad está Corre, Richard Corre No, 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 no ¿A dónde se supone que tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? ¡Demonios! Se me está muriendo Richard Pero yo falta un minuto Para usarlo Joder 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 Que se me mueve Richard Ahí quédate No te muevas Y bueno que hay una piedra ahí ¿Eh? Joder Que se me mueve Richard Necesito usarlo ya No soy un nadador Sí Richard Richard Respira Ahí quédate en esa piedra No te muevas Vale Vale, vale 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 Ah Tenía que pasar nadando Ahora me va a perseguir otro Verdad Me va a perseguir el agua Lo estoy segura Lo estoy viendo Lo estoy oliendo Y me preguntan Cómo lo vuelo ¿Eh? Ah vale Yo pensé que no podía pasar Por lo verdad Yo solo quiero guardar Un quesito Richard Lo estaba matando Ah, qué bonito se ve este lugar Con flores Y todo tipo de cosas Una rana Es una pobre E inocente rana Inocente no me lo creo ¿Eh? Todo bicho aquí Es raro Y extraño Guardar Piedra antigua ¿Estás aquí? Qué pedo Está vacío Me he hecho la gota Y bueno Usa los fósforos Para prenderla ¿A dónde demonios estoy yendo? Yo quiero guardar Eso es todo No pido la paz mundial Ni nada Guardar Gracias Y así es 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 Aunque no sé por qué Estoy sintiendo Que ya estamos muy cerca Del final ¿Eh? Pues voy a seguir investigando Después de guardar Ya me siento más segura Así que pueden matarme Si quieren Voy a estar muy feliz Aquí en el guardar Y sigo sin investigar Cómo sacar los demás finales Hijo de puta Tómalo Richard Tómalo Lo siento Lo siento Es que Salió de la nada Yo creí que me iba a perseguir Vale Aquí no hay nada Supongo No Es una simple pared Vale Que ahí hay un armario Y hay camino por ahí Y hay camino por abajo Examinar armario Sí Que quiero botiquín No Vacío Ay God Hay algo Que no sé qué es ¿Qué es esto? No No es nada Vale Vale Que Es un armario Así Hay más camino por aquí Voy a irme por el otro A ver qué había En serio Viste como niña A ver Esa cosa Se fue por aquí Sen Voy a irme por aquí cello A ver Se fue por aquí Que no sé Es Que no sé Se fue por aquí Con Sin ¿Por qué está esto? ¿Dónde diablos estoy llenando? Lo que me da miedo es entrar a una puerta y ya no poder volver Esto, esto ¿Qué es esto? ¿Palancas? Creo que volveré a la otra mejor sala Así que voy a cortar Bueno, pues ya estoy otra vez aquí en la parte de de la izquierda y abajo vamos a ver qué hay aquí Joder, no sé si prefiero las palancas o esto Esto parece como Estás acercando el pilar A ver, es así Examinar el mario No me gusta ese ruido Examinar el mario Por favor, ¿algo me pueden dar? Una yesca No sé A ver aquí abajo de la música De la música Yo me lo puedo ver así que voy a hacer de la música que se lo mejor cae en la música no sé que quiero hacer y de la música de la música Pero la música es lo que no es es lo que de la música en la música Reinvestigo y si puedo volver volveré y guardaré Y ya vamos a llevar buen tiempo Al menos que algo venga y me mate de la nada como una flecha ninja Una puerta Puerta abierta con la llave de acero No, 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 no Vale, que este es el abogato, digo Ya encontré el abogato, digo, vale Entonces, ¿qué es lo otro? Yo supongo que investigaré el otro lado así como en el próximo capítulo Ya no me voy a ir, hago Entonces pues, este, nomás voy a ir a ¿Cómo se dice? A guardar Y yo dejaría ahí el capítulo Bueno amigos, este Antes de cortar, pues quiero ver un poco de esto de las palancas ¿Qué es esto? Creo que me va a percibir algo Y que tengo tiempo ¿Por qué hay lápidas aquí? Que extraño Oh, ahí hay algo Es un cuchillo Creo Que había leído por ahí Que uno de los finales Dependía de si cogías un cuchillo O no, no sé O me estoy confundiendo de juego O no sé Bueno, de todos modos, pues Le voy a poner que no Yo creo que esta habitación Tiene que ver mucho con este Con Ya de decidir de los finales Entonces yo creo que primero voy a investigar Cómo sacar Cada uno de ellos Y Pues estar haciéndolos como se puedan Y pues Nada, pues entonces Pues voy a cortar aquí mejor Siento mucho Si el capítulo se está quedando Algo corto Pero Vamos a ir lentos Y constantes Y bueno amigos Hasta aquí dejo el capítulo De autopsia El séptimo cadáver Espero que les haya gustado Aunque no hicimos mucha cosa La verdad Más que Navegar en canoa Y ya Podemos Y bueno Pues espero que les haya gustado Pues si les gustó Pues denle like Y pues suscríbanse Y si quieren pueden dejar su opinión En la caja de comentarios Y Pues yo creo que Ya estamos a nada Pues ya llegamos al laboratorio Técnicamente De Del Tipo que sigo sin saber Su novia aún No me acuerdo Y pues Si ya buscaré Cómo sacar los finales Que quedan Cuatro Cuatro No me acuerdo Era más de dos Eso sí Pero bueno Entonces Espera Estos días por verlo Y nos veríamos Para la próxima No me acuerdo